Una limosna, por favor Un niño que mentija, una limosna señor Frente a la iglesia estaba, al verlo me sorprendió Y aquel niñito ciego, con sus manos extendidas Harapiento y descalzo, junto a él, su perro En esta foto ya está, dígame cómo era ella Su vida ya dio por mí, el día en que yo nací Y hoy no puedo tenerla Ven niño, vámonos dos A rogar para que un día Si tu madre está con Dios, pidiendo asegura por Dios Para que la foto la viera Corradilla ante la cruz El niñito ciego se encontraba Cinco monedas dejó Su caridad se iluminaba A su lado me acerqué Cinco monedas yo le traba De mi mano se tomó Con dolor daba las gracias Estas monedas señor Las llevaré a esta iglesia Para pedirle a mi Dios Que me dé un poco de luz Un segundo quiero verla Ven niño, vámonos dos Mi casa aquí ya te espera Mis hijos serán tu hermanos Mi mujer será tu madre Todo te necesitamos Oh, 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 oh